Bueno, seguimos adelante en nuestro programa y ya tenemos con nosotros a Javier Carela. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos Rincón Verde, como todos los martes. Entonces, nos traes plantas de las que a continuación nos hablarás y quiero decir que nos pueden seguir también a través de lacomarca.tv porque esta entrevista la grabamos. Pero lo primero de todo, pues vamos a hablar un poquito del Día Mundial del Medio Ambiente, que todavía no es, que quedan unas semanas. No, 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 fue el día 5. El día 5 fue el domingo, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, como todos los años nieves. Ah, me habías dicho 5 de julio. No, no, no. 5 de junio. Pero bueno, hoy en el programa lo tenemos más verde que nunca, porque la conservación del Medio Ambiente es algo que nos toca a todos y a mí eso me parece importantísimo. Y yo creo que ya se ha llegado. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo se ha celebrado este Medio Ambiente? Pues es el segundo año o el tercer año, ya que hablamos en estas fechas, precisamente de este Día Mundial del Medio Ambiente, que, bueno, es un día que organizan las Naciones Unidas y por eso tiene una repercusión a nivel internacional importantísima. Es uno de los muchos días mundiales de algo que se celebran, pero para mí es uno de los más importantes, y eso se está realizando cada vez más por todos los problemas que conocemos de cambios climáticos y lo que conlleva para nuestra propia supervivencia, que es algo que no tenemos que olvidar. El Medio Ambiente es precisamente lo que a nosotros nos permite vivir en este planeta, que hay muchos planetas, pero la mayoría son piedras inmundas, estériles y no hay manera de hincarles el diente. Este nuestro tiene agua, tiene un rango de temperaturas adecuado, estamos a gustísimo y con él tenemos que convivir todo el tiempo que podamos, señores. Día Mundial del Medio Ambiente organizado por las Naciones Unidas, este año se celebraba en Angola, en África, cada año se celebra en un sitio donde se aprovechan para reivindicar alguna cosa más concreta, aparte de todo lo que se pueda reivindicar en los aspectos generales que son importantísimos. Angola es un país africano que ha sufrido durante 25 años una guerra civil terrible, que está intentando prosperar en la medida de lo posible después de esta guerra civil y que también, ocasionado por esto, ha tenido problemas medioambientales gravísimos. Tiene una fauna y unas flores espectaculares. Hablamos de la gran fauna, de lo que todos en la cabeza tenemos, como los animales emblemáticos, elefante, rinocedonte, león, y una fauna que ha sufrido con esta guerra civil lo indecible y que precisamente el país está tratando de recuperar un poco porque sabe lo importante que es para todo el mundo y para ellos en particular por lo que atrae de turismo. El lema precisamente tiene que ver un poquito con todo esto. Todos los años hay un lema en el Día Mundial del Medio Ambiente y este año dice el futuro de la fauna silvestre está en nuestras manos. Y esto es impresionante. A mí me parece importante darnos cuenta de que está en nuestras manos. Siempre todos tendemos un poquito a echarle la culpa a otro, a que sea el otro. Todos somos muy ecologistas, muy verdes, todos preservamos el medioambiente y parece que intentamos tranquilizar nuestra conciencia, pero señores, está en nuestras manos, en la de cada uno. Y continúa la frase y dice La delincuencia organizada está impulsando un tráfico de fauna y flora silvestre con consecuencias fatales. Y habla precisamente de eso, del tráfico de marfil del elefante africano, del cuerno del rinoceronte que está haciendo estragos en las poblaciones del rinoceronte africano. Hay de hecho algún rinoceronte en el sudeste asiático que alguna subespecie del rinoceronte de Java se ha extinguido en el año 2011. Esto parece como imposible en el día en que todo el mundo, pues es muy medioambientalista, pues siguen extinguiéndose ya no cosas imposibles que no conocemos, sino grandes especies como todo un rinoceronte con todo lo grande que es un rinoceronte, se sigue extinguiendo en el sudeste asiático y ya desaparece una subespecie de este rinoceronte de Java, como él, muchísimas más. Entonces es muy interesante que tomemos conciencia de todo eso. Y también que tomemos conciencia precisamente del ecologismo de cercanía, igual que de la naturaleza de cercanía, de ese ecologismo de cercanía, de ese tener nosotros la cerce por el mango y saber que somos nosotros precisamente y no otros desde Angola los que tienen que preservar el medioambiente. Hoy en la comarca, en el periódico, salen dos artículos un poco relacionados con eso. Los amigos del río el domingo pasado por la mañana organizaron una sesión de anillamiento de aves y a mí me parece una actividad preciosa y perfecta para este día, porque precisamente toca y hace hincapié, mete el dedo en la llaga en lo más importante de cara al futuro que es en la educación. Los amigos del río han organizado esta jornada precisamente para los niños, para que sean ellos los que vayan tomando conciencia, porque los que ya tenemos un poquito el pelo blanco, pues a lo mejor somos un poco pellejos y nos cuesta modificar más nuestras costumbres. Pero si empezamos por ellos, por los niños, es precisamente donde tenemos la salvación del planeta en nuestras manos. Organizaron por ello una sesión de anillamiento, que es algo también muy visual, muy palpable para los niños jóvenes, porque se ponen unas redes, un ornitólogo, en este caso fue Santiago Osácar, que es un niño que sabe hacer todo esto y lo sabe hacer muy bien, colocó unas redes y cogieron a primeras horas de la mañana unos pajaritos que fueron más de 30, entre ellos había currucas, estorninos, mirros, los señores, hilgueros, había toda una serie de pájaros, todos los niños los ven, los tienen en las manos con mucho cuidado, les toman medidas, ven lo importante que es conocerlos, y además eso es algo que a ellos les entra muy bien por los ojos, y se quedan impresionados la verdad. Se les explica que esto se hace para estudiar sus rutas migratorias, que son pájaros algunos, en algunos casos, que están pasando aquí el veranito, pero que vienen de África, han pasado el invierno en África, tú fíjate a lo mejor en Angola, han estado hasta invierno pasado en Angola y vienen a que irían aquí a nuestro lado. Todo esto a ellos les gusta mucho y logramos con eso educar su conciencia cívica, su conciencia verde, incluso, fíjate, ocurrió una cosa muy interesante, muy curiosa, que es que hay una familia entera de mitos, el mito es un pájaro pequeñito, muy pequeño, es un pájaro que tiene una colita muy larga, es casi todo plumas, si le quitas las plumas quede el pobrecito en nada, y es un pájaro muy simpático, y van en familia ahora, y cogieron al papá, a la mamá, y a los siete u ocho pollitos, todos juntos cayeron en las redes, los cogieron con mucho cuidado, se les puso la anillita y se les volvió a soltar, porque eso es lo último que se hace y los niños lo ven, los tienen las manos, los sueltan ellos mismos, es algo que me parece precioso. La otra actividad, no me quiero nollar demasiado, es la que organizaron los amigos del río Vergantes, del Vergantes no se toca, la asociación está de Agua Viva, Más de las Matas, que intenta preservar nuestro río Vergantes, y todo lo que eso conlleva de las actuaciones que en un momento determinado se intentaron hacer con la forma de una presa, eso de momento está paralizado, y precisamente ese es el primer año que se celebra el día del Vergantes no se toca, con esta característica, han logrado ellos en primera instancia que se paralice la construcción de la presa, y eso es una buena noticia para el río Vergantes y para todos nosotros, creo yo, y entonces hoy era un día para recordar, para estar alertas, para celebrarlo, hicieron fiestas, hicieron incluso con algún concierto, y con eso pues están alertas para que esta paralización no sea solamente momentánea. Solo una cosa, porque se nos va el tiempo Javier, hablarnos un poquito de estas plantas que nos has traído hoy, que no quiero que te las lleves sin hablarnos de ellas. Bueno, ahora ya vamos a la jardinería, a lo nuestro también, y he traído una pareja de portulacas, porque es una planta que se me hace muy veraniega, la portulaca, además tiene la connotación de que hay un pariente suyo silvestre, que nos sale por los huertos y que es un poquito molesto, porque es una mala hierba de huertos, a veces también de macetas, que es comunísima en nuestra zona, se llama verdolaga, es una planta que tiene también algunas propiedades medicinales, y se puede comer, que eso es muy interesante, pero las de jardinería, aparte de que se puedan comer, que aunque tiene un sabor así muy mutilaginoso, se llama así un poquito pastosillo, tienen unas flores multicolores y colores vivos, ¿Multicolores? Eso iba a decirte, cada flore es de una manera. Sí, 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 en la misma maceta, hay alguna bibliografía que he leído yo, es un error corriente, dice, son plantas que son capaces de florear, en la misma planta saca varios colores de flores, y eso no es cierto, hay un pequeño truco que consiste en que en estas macetas de venta, de portulaca, grandiflora, hay varias semillas, entonces hay varios pies y cada uno tiene su propio color de floración, y en esta otra, que es un de esqueje, también hay tres esquejes en la misma maceta, en este concretamente hay uno de color rojo, otro de color naranja y otro de color amarillo, Bueno, les invitamos a verlo en la comarca.tv. La verdolaga es una planta fabulosa, la portulaca es de verano, es súper resistente al calor, súper resistente al abandón, incluso no tiene plagas, eso me parece algo importantísimo, es colgante, se emplea también en rocallas, es una planta muy de verano, el único problema que tiene es que sale muy tarde al mercado, porque como le gusta tanto el calor y el verano, hasta principios de junio no logramos que esté un poquito comercial, un poquito así en flor, ahora ya lo está, le gusta tanto el sol, como que ahora ya se han cerrado, en el trayecto del vivero a los estudios, la flor de la verdolaga que he traído en maceta, permanece cerrada, yo te aseguro, créeme, que en el vivero estaba completamente abierta al sol, estrellada y fabulosa, aquí, detenerla un poquito en el coche, meterla en el estudio a las sombras y no se ha cerrado, bueno, es una planta muy remolona, le gusta el sol, entonces cuando no hay sol, ya dice, uy, ¿qué pasa aquí? ¿no? Y sale tarde. Sí, sale tarde y dura todo el verano de flor, es fabulosa, muy resistente y muy adecuada. La verdolaga la podrán ver en lacomarca.tv y con esa pequeña reflexión, o amplia reflexión, mejor dicho, del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el día 5, pues nosotros nos despedimos por hoy con este rincón verde y esperamos a la semana que viene a ver qué nos cuenta Javier. Javier Carela, gracias por acompañarnos. Gracias a ti mismo. Buena semana. ¡Gracias!